Me llamo Regina, tengo un blog que se llama imanesdeviaje.com y desde hace un tiempo para acá soy embajadora de Cantalia para mi nube y me encargo de compartir lugares que a mí me parecen especiales o que me encantan, con otros sitios que quizás son más desconocidos o otros sitios también más turísticos, compaginar un poco de todo. Lo que más destacaría de Cantabria es la cantidad de planes que puedes hacer por un lado tienes el mar, puedes hacer deportes acuáticos, dar paseos por la costa que a mí me encanta y por otro lado tienes la montaña justo al lado y entonces puedes compaginarlo perfectamente también tiene un montón de pueblos con encanto, bueno Saltandep es donde yo que me encanta no sé, yo creo que tienes tantos planes que es imposible abrirte aquí pues cantaría mola porque aunque yo vivo aquí, soy de aquí siempre tiene un montón de lugares que te acabas sorprendiendo aunque conectas muy bien la zona siempre te sorprendes tú mismo decir, joder y este sitio que chulo es o no es tan conocido es que tiene una capacidad de sorprenderte increíble es una de las cosas que más me gusta si por ejemplo te gusta la fotografía tienes un montón de paisajes donde puedes hacer un montón de fotos increíbles y luego también destacar la gastronomía que bueno es una cosa que a mí me gusta mucho comer entonces me encanta un montón la cantidad de platos que hay, los cocidos, las rabas también, no sé, está guay y hay una cosa también que me gusta un montón que es que aunque haya ido a un sitio cientos de veces siempre me acaba pudiendo sorprender como si fuese la primera vez es una de las cosas que me gusta un montón gracias gracias